Soy Gina Batista y como siempre les agradezco muchísimo que nos acompañen en conversaciones. En esta ocasión tengo lo que podríamos decir, una conversación que es casi un regalo. Vamos a hablar con Maida Prado, ella es soprano y es también profesora norteamericana. Maida, gracias, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Muchísimas gracias por venir aquí, Gina. Origen cubano, Maida. Exactamente. Yo nací en Cuba y mis padres me llevaron para los Estados Unidos cuando yo era muy pequeñita. ¿En qué etapa te llegas a Estados Unidos? ¿Por ahí por el 58? Un poquito antes del 59, un poquito antes del 59 me llevaron para los Estados Unidos. Cuando se da el cambio de gobierno en Cuba. Exacto. ¿Y cómo fue esto? Mi padre era patólogo y él fue para los Estados Unidos a un trabajo y me llevó a mí y a mi mamá. Me llevó para los Estados Unidos. Allí nos quedamos. ¿En qué parte se quedaron? Fuimos para Nueva York y para New Jersey, para los dos estados. Entonces ahí fui, me crié en esos estados y fui a la escuela y ahí me desarrollé. Pero regresé a Cuba en el 89 porque me invitaron para abrir el Festival Lírico de La Habana en 1989 para abrirlo con los payasos de León Caballo. Magda, cosa que no es fácil porque los cubanos no les gustaba mucho traer de regreso a quienes habían ido, ¿no? Eso es verdad. ¿Y cuando llegaste, qué sentiste? Pero yo era una niña y como niña mis raíces siempre han sido muy importantes para mí. Y yo siempre he querido a mi patria. Entonces, cuestiones políticas porque en ese momento, si yo, ya mi papá en ese momento había fallecido. Pero si yo le hubiera dicho que me habían invitado para abrir el Festival, él se hubiera opuesto. Increíble. Tantos años después. Después se hubiera opuesto. Pero aunque él se hubiera opuesto, él hubiera comprendido que era una necesidad de alma poder regresar a la isla que me vio nacer. Pero aparte, me quedo con la sensación, Maida, que para la música no hay políticas, no hay fronteras. La música es universal. Exacto, Gina. La música nos lleva al mundo. Podemos cantar en cualquier idioma y podemos siempre comunicarnos con el pueblo donde estamos, donde estamos cantando. Así que la música, la música para mí es mi vida. Nací cantando y estoy en estos momentos teniendo el placer de encaminar a tantos, tantos cantantes mexicanos que son maravillosos, que tienen tanto, tanto talento. Entonces, esto es un privilegio para mí poder estar aquí en México. Regálame, Maida, un recuerdo de tu infancia, de tus padres, tus hermanos, de esa pequeña que llega a vivir a los Estados Unidos. Un recuerdo de tu infancia, pues el que me viene a mí, a la mente, es haber tenido un maestro de música que fue no mi maestro, pero más que nada fue mi padre, mi segundo padre. Maestro que había nacido en München, Alemania, y en ese momento yo tenía como siete años y medio cuando mi papá me llevó a él para que yo tomara lecciones de canto, de música. Claro que cuando uno tiene siete años, uno de verdad no puede estudiar canto. Pero él me encaminó, como yo cantaba siempre, toda mi vida, él me encaminó y me dio la posibilidad de tener un mundo más internacional, un mundo donde yo pudiera oír las obras, las grandes obras de compositores alemanes, como también franceses, como también italianos. Y ahí me crié en su casa. Entonces, tu padre tuvo una enorme influencia en lo que sería tu vida como cantante, porque a los siete años no se tiene definido nada. Exacto. Pero mi papá, es un cuento que debo de decir de lo que ocurrió, mi papá sabía que a mí me gustaba cantar. Y como patólogo, él quería averiguar quién tenía en los alrededores que fuera un maestro de canto, un maestro de música. Y le preguntó a una muchacha en el hospital que le gustaba cantar. Si ella estudiaba canto. Y ella no le contestó. Pero había otra señora que oyó y le dijo, Mire, doctor Prado, yo voy a este lugar donde va este señor que se llama Kurt Schlossberger. Y él enseña canto y él es el maestro de esa muchacha. ¿Por qué no le doy yo el nombre de este maestro? Lo busca, claro. Y mi papá lo llamó. Y él le dijo a mi papá, es que es muy niñita, yo no puedo enseñarle canto. Entonces mi papá lo llamó dos veces más hasta que Mr. Schlossberger, que yo siempre le decía Mr. Schlossberger, porque aunque crecí y siempre fue mi maestro y mi padre para mí Mr. Schlossberger, nunca pude decirle Kurt, que era su nombre. Y me pedía, pero Maida, por favor, ya tú eres adulta. Le decía, no puedo, no puedo, porque usted es mi maestro, no puedo, no me sale de la boca. Entonces mi papá me llevó y él me oyó y le dijo a mi padre, yo le enseño, no tiene que pagarme. Es decir, ¿qué descubrió este profesor en ti cuando eras una pequeñita de siete años? Pero si me lo permites, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación. No se vayan. 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 Schlossberger, decide que te va a dar clases de canto, sin que sean pagadas. Cuando eres una pequeñita de siete años, ya es edad, no se tiene formada la voz. Es que hay ciertos niños que traen algo adentro de ellos, que yo siempre he creído que no necesariamente es de esta vida, porque tenemos aquí en Cuernavaca a un tenor que vino a mí para que yo le enseñara cuando tenía dieciséis años y yo he descubierto en él que yo posiblemente lo conocía de otras vidas y a él no se le tiene que enseñar nada. Y a los dieciséis años, miren lo que yo estoy diciendo, no se le tiene que enseñar nada. A los dieciséis años, yo nada más que le sugiría ciertas cosas, pero hoy ya... ¿Quién es este tenor? Se llama Odiseo Reyes. Es muy especial. Lo escuché. Tú lo escuchas mucho, sí. Odiseo Reyes... ¿Es un joven moreno, delgado? No, no, no es moreno y no es delgado. Ah, entonces no es. Es más bien pequeño, de estatura, ¿no? Y es como los tenores, un poquito... Gordito. Gordito. Llenito. Gordito. Pero cuando uno lo oye a él, uno de verdad se olvida, porque lo que surge de su alma... Es mágico. Sí, y es una cosa muy especial. Y ahora regreso. Yo creo que hay ciertos muchachos, niños. Hay una niña que me trajeron a mí, que tiene once años. Y que tiene una voz que uno dice, no puede ser, la niña parece tener veinte, por el desarrollo de su voz. Yo creo que son personas especiales. Entonces, probablemente, Mr. Schlossberger oyó en mí algo que le llamó la atención. Y fue un privilegio para mí. Si no hubiera tenido a Mr. Schlossberger, yo no soy quien soy en estos momentos. Y después, cuando tenía los trece años y medio, Robert Merrill, un gran barítono del Metropolitan Opera, me escuchó y me llevó a su maestro, para que yo comenzara clases de canto con su maestro, Samuel Margoles. Así que estos dos maestros influyeron en mi vida de tal forma que yo simplemente soy quien soy por ellos. Y fue una gran oportunidad que la vida me dio. Y esa oportunidad que me dio la vida, la sigo aquí, en México. ¿Cómo es que llegas a México? Llegamos a México porque tuvimos una gran, gran artista mexicana, cantante y escritora, que se llamó María Luisa Rangel. Y la habíamos conocido en Nueva York, donde nosotros vivíamos. A ella y a su esposo, Adir Ascalón, el cual, ese es uno de sus dibujos de Adir. Y ellos regresaron de Nueva York a México, puesto que ella era mexicana, a vivir aquí en Cuernavaca. Murió Adir, y al morir Adir, nosotros vinimos a visitarla a ella, al darle el pésame. Y nos enamoramos de Cuernavaca. Y cuando regresamos, yo le dije a mi esposo, nos mudamos a Cuernavaca. Y es como llegamos aquí. Ahora, ¿cómo empiezas tu carrera como soprano? La cuestión de soprano es una cosa que es parte de la voz que uno tenga. Entonces, como uno se desarrolla como cantante, la voz mía era una voz de soprano. ¿Cómo me desarrollé? Al comenzar a estudiar con Samuel Margolis, él mismo trató de encaminarme para que me escucharan y me escucharon personas del Metropolitan Opera. Y allí, Gutman, uno de los principales del Metropolitan Opera, me dio una beca para que fuera a estudiar en un taller de Hunter College, que estaba afiliado al Metropolitan Opera. Y yo fui a estudiar allí en Hunter College. Pero mi carrera se desarrolló sin yo haber tenido una educación universitaria que necesitaba. Porque todos los cantantes necesitamos tener por lo menos una licenciatura en un conservatorio. Y mi carrera se desarrolló porque comencé a cantar ópera, comencé a cantar conciertos y cantar en todos los lugares disponibles. Pero, al llegar un día a Nueva York, yo tenía como 29 años, ya tenía una cierta edad, me hice la pregunta, ¿y qué me hago yo si yo quiero enseñar? No tengo mis credenciales. Y me dije, pues voy a audicionar a Juilliard, que es uno de los centros más importantes. En el mundo. Y llegué a nuestro apartamento y le dije a Pepe, voy a audicionar. Me dice mi marido, pero ¿cómo es posible? Si tienes una carrera, no puedes dejar la carrera para ir a estudiar en un conservatorio. Le dije, pues necesito. Entonces fui, audicioné, y me dieron la entrada, y a la vez también me dieron créditos. Por lo que ya yo conocía musicalmente, quiere decir, sol feo, historia de la música, idiomas, puesto que yo conocía muy bien el italiano. Bueno, el único idioma que me dijeron que tenía que tomar, y no es un idioma, no es aprender cómo hablar un idioma, pero cómo cantarlo. Y eso le decimos a eso, dicción lírica. Y el idioma fue inglés. Ya que no había nacido en los Estados Unidos, tenía que tomar la asignatura de dicción lírica en inglés. Yo te quiero preguntar qué fue lo que significó Juilliard para ti, pero quiero que me lo comentes después de esta pausa, que es muy breve. Juilliard para ti. Y la pregunta, Maida, es, ¿qué significó en tu vida Juilliard? ¿Qué puede significar para un cantante poder entrar en una institución tan importante internacionalmente? Sí, fue todo para mí, fue todo para mí. Y estoy ahora enseñando, dado a lo que Juilliard me brindó. ¿Qué sentiste la primera vez que tuviste alumnos enfrente y que te diste cuenta que ibas a compartir lo que sabías hacer? Que no cualquiera lo hace tan bien, porque hay mucha gente que se guarda un pedacito, ¿no? ¿Qué sentí? Sentí una gran felicidad. Porque ya podía dar de una forma libre lo que me habían enseñado en Juilliard. Pero más que eso, lo que me había dicho a mí desde que yo era pequeñita, mi gran maestro alemán, Kurt Schlossberg. Maida, cuando vayas a enseñar, siempre llévate de tu intuición. Eso es lo más importante que tú tienes por dentro, que sobrepasa todos los otros tipos de enseñanza que te hayan dado. Y yo me acordé de él, la felicidad de haberme graduado de Juilliard y ahora tener a estos jóvenes que son como flores que empiezan a despuntar y abrirse. Y por eso yo estoy tan, tan feliz en mi vida, porque puedo hacer eso. Otra gran influencia en tu vida que has tenido muchas e importantes. María Calas. Eso ni yo lo esperaba. ¿Cómo llegó? Un señor que iba a escucharme cuando yo cantaba. Y yo cantaba en iglesias, yo cantaba cuando me pedían en bodas, en todo. Porque cuando uno tiene 15, 16 años, uno canta para poder saber lo que es estar delante de un público. Y ese señor siempre me seguía en todos estos lugares. Y un día vino y me dijo, Maida, María Calas va a dar masterclasses en Juilliard. Yo me quedé, de verdad, me dije, sí, yo quisiera que fueras a audición. Y yo, yo, si yo soy muy joven, yo no puedo. ¿Qué edad tenías? Tenía casi como 16 años. Para niña. Niña. Entonces me dijo, me dijo, si yo puedo conseguir esa audición y si puedes entrar, yo pago las clases. Y yo le dije, ¿está bien? Y yo fui, audicioné. Tuve que cantar tres veces. Y me pidió lo mismo, esas tres veces. Me pidió que cantara la balatela de Paliachi. La balatela del personaje Netta en Los Payasos de León Cabal. Y yo algunas veces no me lo creo, que yo haya podido estar delante de ese gran genio. ¿Qué sentiste? De esa diosa. Nunca sentí miedo. Nunca sentí miedo. Sentí respeto. Sentí acogida por ella, porque era el tipo de persona que lo único que ella daba a sus alumnos era amor y conocimiento. Y conmigo, yo tuve el privilegio de tener la lección más larga que ella dio, que casi fue una hora. Y que todos ustedes pueden oírla en el internet, bajo los masterclasses de Julia de María Calas. Y es la clase del área de Il Pirata, de Bellini. Eso, y pueden oír toda la clase con ella. Entonces, además de eso, como ella dio sus clases en dos partes. Dio la primera clase, eran seis semanas. Esas primeras seis semanas, ella las dio en septiembre, octubre del 1970. Y después dio clases en febrero, marzo del 71. Seis semanas de nuevo. Muchos de los cantantes de esas primeras clases, muchos de ellos, ella se los dejó fuera. Y yo fui privilegiada de seguir en esa segunda etapa, ¿no? Del 71. ¿Qué uno puede decir cuando uno está delante de un género? Uno está en silencio. Cuando, y perdonen lo que voy a decir, porque seguro es, esta mujer está media loca, ¿eh? Pero miren lo que voy a decir. Cuando uno va a la iglesia, uno dice oraciones a Dios y le da las gracias a Dios. Cuando uno estaba delante de ella, uno le daba gracias a Dios por estar delante de ella. Maida, yo sé que ha habido personas en tu vida que han sido influencias muy, muy importantes. Y una de ellas es Pepe. Yo te invito a que hablemos del amor. Que hablemos de cómo inició este amor en tu vida. Y de todas estas personas que han sido un puntal importantísimo en ella. Pero se nos acaba este programa. Quiero invitarte a que grabemos un segundo programa. Con mucho gusto, Gina. ¿Cómo no? El amor. ¿Qué hiciéramos en este planeta sin el amor? Y qué hiciéramos sin ustedes, que yo espero que nos acompañen en el próximo programa de conversaciones, con este diálogo que yo les garantizo que va a ser sabroso e interesante. Gracias. 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 Gracias.